Es un grado, o sea, sí, sí está culero, sí está de la verga y se ve feo y es aburrido y hace odiarlo, pero verga, ahí está, güey. Y si neta, sí, más de una vez yo creo, así, más de uno de los tops han de haber dicho, a la verga, ya no quiero ni verlo, me voy a clavar así para matarlo y para derrocarlo, digamos. No recuerdo el nombre ahorita, pero aún así como mid a top level, que es así como el consultor así de la banda que quiere derrotar a Hungrybox y juega con ellos, así. Creo que hasta les cobra así para entrenar con su Jigglypuff, ¿alguno de ustedes saben reconocer de quién estoy hablando? Pero sí, o sea, vaya, lo han intentado, pero ahí está, güey, está de la verga, güey, pero ahí está y para lo roto que está Millie, está Kono, que solo haya uno, ¿saben? Yo el Jigglypuff no estoy de acuerdo con Adrián, que se vea la verga, que se vea la verga, Hungrybox lo va a apuñalar cuando lo vea, es una basura. Bueno, no es una basura, pero es una basura como persona, lo divertido de Millie es que puedes ser mamada y ser creativo y eso, y para qué agarras un puto juego en donde vas a estar como pendejo, güey, haciendo la misma mamada, güey, porque sabes que funciona, güey. Vete a jugar a Sin Fighter, carnal, o Mortal Kombat, para que tengas el mismo juego 20 años. No, 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 no. Pinillos, déjame odiar al mundo, por favor. Por favor, Pinillos. No, pero loco, ¿sabes qué? Es una mamada, güey. ¿Ves? La banda dice que yo tengo razón. La banda sabe qué pedo, güey. Millie, Millie, tiene que ser divertido, güey. Si no, qué ver, güey. Vaya, tiene que haber algo que te sorprenda, güey. Yo la neta creo que Hungrybox está donde está, porque la mayoría de la banda contra la que juega, güey, te quita la motivación, güey. Te roba todo, güey. O sea, si yo fuera a jugar con Hungrybox no me esforzaría porque sé que no vale la pena, güey. No voy a obtener nada a cambio, güey. O sea, si acaso, vaya, varo, güey, pero de todas maneras, güey. Es como el deporte, güey. Cuando estás metido en esa madre, no, no, es un deporte, güey. Cuando estás metido en esa madre, el varo no te pasa por la mente, güey. Es competitivo, es, soy mejor que tú. Y si estás con un vato que sabes que le vale verga y que no sé esforzar porque ya tiene unos movimientos, pues es que verga, güey. Pero no mames, Jail, o sea, no puedes decir que Hungrybox no se esfuerza o asumir que lo hace por el dinero. Tú que sabes que lo hace simplemente por, vaya, si ganó, si ganó en primer lugar, pues es que independientemente de que se hizo esta mamada. Bueno, sin contar el caso de este vato que alteró el código del mili para darle mayor hitbox a su pichu, eso es una mamada. Pero pues, vaya, lo ganó, güey. O sea, entiendo que te caiga mal, pero asumir así que... que Hungrybox lo hace por el dinero, solamente estás así como perpetuando, así. El odio a Hungrybox, sí, sin respetar así por qué sabes. O sea, no digo que me guste como juegas, sí, es una wea. Estoy de acuerdo contigo que es una wea verlo, así. Pero no sabes, también, es top, güey. Ha ganado, creo que ha ganado, no mucho. Güey, gana, güey, gana los torneos. Loco, es que mili no es sobre ganar, güey. Mili es sobre rifarse, carnal. Vaya, la neta, ¿no? O sea, al chile qué culero sería jugar un juego nada más por ganar. Porque vaya, entonces, qué verga, buscas un juego en donde seas bueno y ya. Si solo quieres ganar. O sea, yo, por ejemplo, a mí, yo juego mili y a mí no me importa ganar, güey. No me importa rifarme, güey. Vaya, para mí ganar es clavar un falcon punch, güey. Aunque me quiten tres stocks. Eso, güey. Ah, sí, eso también está chido porque es lo que te mantiene jugando. Porque si uno quisiera, guau, güey, quiero ser el mejor, así. A menos que tengas una decisión bien cabrona. Después, así, del decimoquinto force stock, güey. Ya, dices, lee, por si te gusta el juego, lo disfrutas. José, tú dices que el top player de tu ciudad usa Jiggly. Te apuesto a que has jugado con él y más de una de las veces que has jugado con él, a la mitad del match has estado así como que, a la verga, este vato, güey. Ya me dio hueva. O no, la neta, güey. O no, la neta, güey. Pinillos, sabes que te amo, pero sabes que tengo razón, güey. Pinillos. Pinillos, me la pelas. Ok, estas son las finales. Sebas contra Diosauris. Este, este tipo que no venía Sebas. Digo, Sauris, nada más me dijeron. O sea, que este tipo que no venía. Entonces, pues vaya. Hay que ver qué pasa, a ver si... Pues viene de Winners, entonces la tiene segura para ganar. Pero a ver si Sebas se puede luchar. Yo creo que Sebas se puede hacer. Sí, o sea. No sé cómo va en ahorita, pero pues... Por el... Por el stocks, por el venido. O sea, chido, vaya. Me gustaría poder castear esto, pero es que... O sea, Marte contra Dioti es un macho muy de hueva. Como para... Oh, oh, oh. Entonces, por eso. No sé, qué pedo, Javi, ¿cómo estás? Chido, güey, peleándome con la banda porque... Te están defendiendo a Hungrybox. Bueno, algunos están diciendo que tengo razón. Y Adrián está defendiendo a Hungrybox. ¿Tú qué opinas de Hungrybox? Pues, o sea, pues X, o sea, vaya, es un vato. O sea, juega con el personaje y juega de cierta manera. Y pues, este, vaya, es lo que es. O sea, obviamente caga. O sea, a mí personalmente, pues, o sea, como soy muy fan de... De, 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 de Mango y el estilo del juego, así, como que agresivo, creativo, Spacey y la mamada. O sea, obviamente es algo que me... O sea, viendo, viendo de jugar me puedo peor, ¿no? Pero me peor más por ser enemigo que por tener un disgusto contra el personaje, o sea, vaya, es un vato, güey. Y, o sea, juega el juego, eso que es, ¿no? O sea, el vato es divertido en internet, o sea, vaya, tiene su actitud. No sabes que es amigo de Fantano. Sí, ¿no? Sí, entonces, vaya, este... Fantano juega trash, güey. Fantano juega trash, que se vaya a la verga. Fantano ni juega, güey. Este pinche video que hizo de Smash 4, eso lo hizo nada más justico para, no sé, apedar a cierta demográfica. Juega Pac-Man, el vato, güey. Pac-Man. O sea, ¿hace un video de eso o qué pedo? No, pero se la pasa posteando en Instagram, así, practicando, según él. Y, este... Y, vaya, a ese grado. Pues... Es que, loco, no es que te deje de importar el juego, güey. Sino que el juego se hace aburrido, güey. Y no es porque sea mejor que tú, güey, sino porque el personaje es una mamada, la neta. Es difícil usarlo, no estoy diciendo que no. Pero, una vez que lo puedes usar, es una mamada, güey. En efecto, a José, ahora, ¿no conoces en Pérez de Zona? Eh... O sea, seguramente los conozco, más no me sé los nombres. Pero, por favor, si tú los conoces, cuéntanos de ellos. Y ústrenos un poco acerca de cómo está la movida por allá. Al chile les voy a decir la neta, güey. La neta es que la novia de Hungrybox me la mamó. La verga. La neta es que la novia de Hungrybox me la mamá. Oye, bueno, leyendo el comentario de José Lara, me recuerdan y les digo a todos los que estén aquí ahorita en el stream viéndonos. La Gema ya sacó su primera línea de playeras, camisetas, estampadas de Millie. Están en el grupo de Comunidad Veracruz, Comunidad Smash Veracruz. Y también en la página de la Gema, pueden checarlas. Hacemos envíos a toda la República. Solo nos tiramos un inbox, ya sea al grupo de la Gema o a los que tengan agregados de amigos, a los que conozcan. Chequenlos, si les gusta alguno. Vaya, la neta están chidas, güey. Yo ya me compré tres y la neta sí están vergas, güey. La de Capitán Falcon está verguísima, ya lo usé hoy, güey. Y la neta me sentí bien chulo, bien guapo, güey. Y Pablo está, ahorita Pablo está rockeando con nosotros. Nos va a poner nuestras caras un momento. Está rockeando la T de la Gema. Esa es más barata solamente porque me están tirando el rep. Set out, set out, cambia, cambia. Compen las. No, pero al Chile están chidas, banda. O sea, son palajeras, güey, de la Gema, que están bien impresas, bien hechas, güey. Vaya, artesanalmente. Y no, vaya, vaya. No, 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 no. Así no nos tratamos a una imprenta, las hicimos con nuestras propias manos, güey. Bueno, props a Jael, quien fue quien nos enseñó. Y tiene el know-how del método de misión. Pero pues si, mandan playeras de melee, por la gema, tiran los sus pedidos, que nos van a gustar. Por cierto, banda, este es el match final, no sé si están siguiendo el challenge, pero ya estamos en la etapa final de las retas de sábado, sobre por sus amigos, la gema. Este, bueno, en compo no van a estar, a lo mejor ir a alguna boutique lowkey bien mamadora de algún barrio pretencioso de la ciudad de Monterrey, probablemente ahí puedan estar, pero en compo no lo digo. Este, José Lara es un Luigi, no, cuéntame, o sea, no, no es un noob, eres uno de los amateurs de la ciudad, no te digas noob, no, auto respétate, vaya, no tiene nada de malo, ser novicio. No hay noobs, José Lara, todo está en la mente, güey, le puedes ganar al más verga, güey, si lo tienes, si lo tienes en la mente, man. You bleed, man, you bleed. Ahí está, man. Y no, 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 no. ¡Usted no leyeñse! ¡Suscríbete! 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 ¡No es así como a llegar! Estamos jugando. ¡Nos no tiene tiempo! Entonces, platiquemos así y vamos a estar chill, o sea, no es que nos importe, no, no, obviamente nos importa, son las finales, ¿no? Y estamos a dos semanas de Smash Factor, entonces, obviamente, eso dice mucho de cómo está el nivel ahorita aquí en Veracruz, pero, pues, vaya, no vamos a andar diciendo, oh, increíble forward por parte de Sebas, que sigue a un uptidute en el piso, mientras está dominando por la plataforma, y ambos están luchando por el center stage, o sea, no voy a andar así los putos 30 minutos que duró este pinche match, o sea, a chillenme la hueva, no puedo. Pero, pues, o sea, no sé, cuéntenme cómo están, que no, cámara. Bueno, sí, no se les ocurre algo. Ah, sí, ¿cómo se llama, José, Lara? No sé cómo se llama, pero sí, es un torneo que va a haber en Infinite, o sea, va a ser sonora en este mes, es de los cuatro grandes torneos que va a haber ahorita en estos meses, o sea, en fútbol, con la batalla de gamers y el Thunderstruck y el Factor, obviamente. Sí, se ve que va a estar bueno, yo quería llevar a un homie aquí del equipo a que fuera a jugar allá, pero queda muy corto y los dineros están escasos, ya sabes, cayó la libra por el Brexit, entonces es un pedo ahorita la economía. Voy a tener que vender mis acciones de Nintendo, ahorita aprovechando que subieron por el Pokémon GO, para evitar el varo. Sí, banda, este, regresando tal vez un poco, vaya, el vlog, vaya, yo sé cómo suena y todo, pero, vaya, ustedes saben cómo es esto, las playeras. Les está gustando lo que estamos haciendo, cómo estamos moviéndolo y cómo lo estamos haciendo. Queremos seguir haciéndolo porque nos gusta igual que ustedes este pedo y queremos que crezca y se vea chido. Entonces, todo esto es para seguir el movimiento. Ustedes vieron el Evo, lo acaban de ver, lo están viendo ahorita, siguen en relación y ven cómo se están moviendo las cosas. Entonces, esas cosas requieren el know-how y el movimiento, y el movimiento implica otras cosas. Entonces, pero sí, lo que hay regresando, tenía que ser el comentario, disculpe. El Infinite, no, sí, eso va a estar chido, como decía Pablo, si tenemos pensados mover a cada uno. Ah, y acabó. Por fin.